Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Un Día Más. Mi nombre es Alejandra y si todavía no te has suscrito al canal, pausa el video un segundito que te estoy esperando y suscríbete al canal, que es con lo único que nos da una mano a nosotros porque estamos sentados acá atornillados en la silla todo el día, dando recetas, dando amuletos, haciendo cosas para que las personas se mejoren. Para que estén cada día mejor y mejor, para que tengan abundancia, para que consigan sus trabajos, también para que muchos, muchos, muchos logren la vida que necesitan tener. ¿Sí? Bueno, hoy día me han pedido dos trabajos, dos cosas, así que lo voy a estar haciendo acá en el canal. Primero que nada, una persona me dijo, Alejandra, tengo que ir a ver a mi papá que está internado y me podés hacer una palabrita o algo para que yo le lleve y él lo tenga ahí con él para que lo cuide, para que esté protegido, para que se sane, para que se sane, para que salga adelante, para que vuelva a la casa. Bueno, y todas esas cosas lindas que queremos y que deseamos siempre cuando alguien está internado, ¿sí? cuando alguien está pasando un mal momento entonces yo le dije si te puedo hacer una palabra es una palabra repetida tres veces y te la voy a preparar para que se la cuelgues en el cuello o para que se la pongas en la mano así es que la palabra es una que ya hemos visto por acá les voy a dejar anotadito el video para que lo vuelvan a ver y ustedes después me cuentan cómo les va porque yo siempre digo hay alguien más grande que nosotros hay alguien especialmente diseñado para todas nuestras necesidades estamos acá por algo pero hay algo más grande que nos cuida que nos protege que nos guía que nos mira que nos mima entonces yo siempre siento que nunca estamos solos o sea siempre hay alguien o algo que nos está protegiendo y nos está cuidando entonces yo le escribo estas palabras a esta persona para que se la lleve a su padre que está grave que está grave en el hospital y se la repito tres veces la misma palabra tres veces repetidas nosotros lo vamos a ir haciendo mientras que les voy contando yo le escribí esta palabra que ya la hemos escrito varias veces pero yo se la hice en un papel pero yo se la hice en un papel así y se la repetí tres veces en el nombre del padre, del hijo y en el nombre del espíritu santo se la escribí tres veces esquema forage esquema forage esquema forage acuérdense que hay un video que le subí yo donde el rey Salomón tenía esta inscripción en su anillo y que él siempre que pedía ayuda al universo lo hacía a la hora del mediodía en donde los rayos del sol iluminaban esta palabra en este anillo y era el nombre secreto oculto de Dios entonces era como como una conexión directa con Dios era como una conexión como tener una línea telefónica interna entre uno y otro y el universo siempre le daba respuestas correctas entonces yo le preparé esta palabra a esta persona se la recorté así como estoy haciendo ahora bien se la recorté así y se la doblé bien siempre doblamos nosotros hacemos nuestros pergaminitos porque en realidad yo creo tanto en estas cosas y le dije vos hoy día andá y ponéselo como pulsera en su mano izquierda bien porque supuestamente si estaba muy grave estaría con con muchos tubos y y drenajes y cosas puestas entonces yo le preparé le preparé esto así bien y le dije déjaselo unos días puestos en la muñeca izquierda en esta parte sería y después cuando cuando él salga cuando él salga que se lo deje colgado en el cuello a modo de amuleto a modo de 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 cuidado y de protección entonces le hice los tres nudos que hacemos nosotros ¿no? le hice los tres nudos que hacemos nosotros siempre uno en el nombre del padre otro en el nombre del hijo y otro en el nombre del espíritu santo bien ahí está y le dije te dejo este pedazo de cordoncito para que después él se lo pueda poner como si fuese un collarcito bien entonces este papel si se moja no le pasa nada porque es es como como un papel de manteca hecho entonces esto no le pasa nada si se moja así que bueno él se lo puso primero que nada en la muñeca con las vueltas que yo le di obviamente no importa no importa la vuelta que le hayamos dado bien se lo dejó puesto al padre tres días en su muñeca izquierda le hizo tres nudos bien le hizo tres nudos y el cuarto era para que los tres nudos no se desataran bien bueno ahí está ven miren que fácil y que simple que está hecho al tercer día él se lo sacó al padre porque cuando llegó a verlo vio que tenía menos cosas conectadas menos aparatos desconectados y la y el tema viene por acá porque la enfermera le dijo ya puede irle trayendo la ropa a su papá porque mañana le damos el alta así es que yo me doy una alegría que quieren que le diga porque si si con estas cosas podemos mover tanta podemos tener el poder de de solucionar muchas cosas en nuestras manos eh porque no no vamos a dar esa pequeña ayuda que que la gente por ahí nos está pidiendo eh y nosotros que lo sabemos y se lo podemos dar y les podemos ayudar eh tenemos que hacerlo ¿sí? porque yo creo que estamos acá por algo y para algo este imagínense eh no se pueden imaginar la alegría que me dio eh bueno se me atoró la garganta se me empezaron a caer las lágrimas solas porque es que yo no lo podía creer realmente es que lo ve o sea me lo contaban y yo eh fue tanta 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 la emoción que dije bueno después de esto eh hay que seguir ayudando a las personas así que cada vez que hagan un amuletito de esto hagan varios bien y se los dan a los que lo necesitan porque esto a nosotros no nos cuesta nada y tener secretos ocultos durante tantos años eh habrá beneficiado a unos pocos nada más pero si estas palabras mágicas empiezan a ayudar a muchas personas eh vamos a poder arreglar no les digo el mundo completo pero si gran parte de él me entienden por lo menos eh que las personas se sanen que las personas se puedan curar eh que puedan sentir un alivio una tranquilidad eh una paz y todo eso todo eso lo podemos hacer nosotros eh se lo pueden hacer ahora para ustedes si no tienen a quien dárselo como hice yo eh y tres días y se lo cuelgan yo tengo tengo gente que me han mandado las fotos por ejemplo que han escrito todas las palabras eh mágicas que hemos ido diciendo y las han puesto como fondo de pantalla en el teléfono eh otros las han anotado y las han puesto adentro de la funda del teléfono este en realidad están pasando cosas muy lindas están pasando cosas muy emocionantes eh y no es que yo yo crea que me lo sé todo pero lo que sí sé es que todo lo que sé yo lo comunico ¿me entienden? eh no no me voy a llevar esto a ninguna parte y si y si a alguien se puede ayudar y a alguien se puede aliviar eh pues acá estamos ¿me entienden? acá estamos solamente para aliviar para ayudar y para que para que la vida sea eh mejor cada día en cada uno de ustedes de nosotros y de todos ¿sí? así es que bueno espero que les haya gustado este pequeño amuleto que hice ahora y y después vamos a hacer un trabajo eh sí para las personas que eh que están eh adictas pero a las drogas ¿sí? así es que bueno no se pierdan nada en el canal porque estoy trabajando todos los días y tratando de subirles cada vez más material para que tengan para que tengan para que tengan para que les sobre y no que les falte ¿bien? así es que bueno lo único que estamos haciendo con todo esto es abriendo puertas abriendo puertas de de bendición estamos abriendo puertas de 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 nuestra mente estamos abriendo puertas hacia el universo eh y y hay muchas personas que les está yendo muy bien y que les está cambiando mucho la vida eh simplemente aplicando alguna de las cosas que nosotros estamos haciendo desde acá así es que bueno ¿qué quieren? estoy recontenta estoy feliz cuando me dijeron que esa persona había salido es que no me la podía creer y me la tuve que creer nomás porque sí bien entonces eh nada más quería compartir esto con ustedes y espero que estén muy recontra que esté bien y hagan esto con fuerza con poder con éxito con salud y con todo lo que tienen que tener ¿sí? porque alguien siempre nos está ayudando alguien siempre nos está dando una mano pero enorme que no la vemos no la vemos pero está así es que bueno mis queridos amores les mando mil besos desde Mendoza en la República Argentina y apenas puedan pónganse y hagan esto y dénselo a todos se lo dan a sus hijos a sus padres a sus abuelos que lo lleven que lo tengan porque es pura protección directa de Dios del Espíritu Santo y de todo lo que estamos necesitando ahora así es que pónganse y háganlo y después vamos a volver con un ritual para las personas que están adictas ¿sí? que eso es un tema que que me tiene muy preocupada y es un problema que lo tenemos que resolver de alguna manera ¿sí? bueno les mando muchos besos muchos cariños espero que estén muy recontra que esté bien y nos vemos en el próximo video después de dar nuestro agradecimiento a todos ¿sí? por tantas cosas lindas que nos pasan y por tantas cosas que también no nos pasan porque siempre les digo a veces nos pasan las cosas por algo y a veces no nos pasan también pues por algo ¿ah? o sea después eso lo vemos desde la vereda de enfrente decimos ah por eso no me pasó esto lo que yo quería porque iba a ser así la cosa entonces no me convenía así es que muchas veces pedimos pero siempre hay alguien que tiene la mano más grande que la nuestra y nos corre del medio para que no tengamos problemas así es que bueno les mando muchos besos y espero que estén muy muy pero muy muy bien y gracias 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 a todos nos vemos en el próximo video chao chao chao